A parte de los balones que aquí no han sido todo alguna de ellos, un árbitro que yo he podido desocupar un poco. Esta es la primera partida. Luego nos llenamos todo el agua de color, de color en el campo, y ahora también. Yo quería insistir sobre todo en lo divertido de la escuela. Así. Nos cuesta mucho, como no hay tradición de luz de nosotros en las escuelas, con el suceso y demás. Por supuesto, vamos a llegar a la mitad. Por el primero, solamente al uno, el partido, el otro. Cuando viene, todos respostamos a estar. Entonces, yo he, en esos capítulos de garras, un partido, un partido de primera persona, ahí se ve por un lado un poco esa diversión, pero ahora, la gente que hay, en el futuro. Esto, por una vez, no hay una dirección que tiene que hacer. A ver, el rugby ha cambiado, yo creo que, básicamente, en una cosa, y por eso hay tantas... Ha crecido tanto el tema de la escuela y los niños. Nosotros antes, las madres eran casi el enemigo del rugby. Porque, como nos pegábamos los concorrentes que nos pegábamos, pues las madres estaban preocupadas. Hijo juego a otra cosa. Ahora, las madres son las embajadoras del rugby. Porque muchos niños llegan de otros deportes en los que, es que es muy gordito para jugar al fútbol. No es alto para jugar al baloncesto. Señora, trágalo aquí, aquí va a jugar seguro. Da igual que seas alto, gordo, lento, rápido, tienes una posición en el campo y vas a jugar. Te vas a divertir y no va a pasar nada. Ese niño se siente realizado personalmente porque ya se le tiene en cuenta. Está pasando mucho en todas las escuelas. Y su madre, de qué niño, está feliz. Y hemos ganado una directora comercial impresionante. Es la madre del crío que sale a decirle a todas las madres del colegio, llevar al rugby, que es mucho mejor. Que no se escucha la barbaridad de que se escucha en el fútbol. En las gradas de infantil, eso es una cosa pero lamentable. Y cuando viene, ven que hay buen ambiente. Y luego ya se encima en el tercer tiempo, con patas en tortilla, con los padres del mismo contrario, se toman una cerveza con tal y dicen, joder, ¿y esto no lo habían contado? Y yo creo que a ese nivel estamos ganando la complicidad de las madres y de los padres. Y en el del niño es muy fácil. El niño en edad infantil y hasta casi adulta está creciendo. Y el rugby, como elemento psicobotérico maravilloso, le permite desarrollarse y dejar toda la adrenalina del mundo, testosterona toda la que quiera. Y él va ganando autoestima en el rugby porque va ganando protagonismo. Ahí lo hace mejor día que día. Pero lo que tiene un tablero, lo que tiene un tablero, lo que tiene que ser. Lo que tiene que ser. Cuando se piensa en nuestra pregunta, yo sé que quiero saber, porque lo has comentado ayer veces, hablamos de Valladolid, que el resto del rugby es una maravilloso, ¿no? ¿Por qué crees que una ciudad mediana como Valladolid, el rugby tiene el desafío con dos aspectos importantes y con una afición también importante? Bueno, Valladolid creo que una cosa muy importante para mí. Una, que en Valladolid el rugby empezó en los colegios, no en las universidades. Y eso no ha pasado en el resto de sitio. El único sitio donde ha empezado en el colegio, por así decirlo, es en Madrid, en Cisneros. Pero es un colegio que es un universitario, por lo cual, empezó en el colegio con El Salvador y luego ha tenido la suerte de que haya otro club con lo cual se ha generado una rivalidad dentro de la ciudad, que además a nivel de escuela es muy buena porque permite que los niños tengan siempre el rival con el que jugan. Aquí el problema que tendrá a ver la seguro es que su niño tiene que jugar con alguien y aquí no habrá otro equipo del club que salir a jugar fuera. Valladolid tiene dos equipos de primer nivel y juegan entre ellos. Esa competencia divertida que hay desde abajo hasta arriba, arriba se lleva al máximo nivel, porque las finales de la liga son en el segundo grupo de Valladolid. Y luego Valladolid tiene otra cosa, para mí muy importante, que es que tiene cultura polideportiva. Afortunadamente para el resto de deportes, el fútbol de Valladolid, que es el fútbol en primera división, no ha sido un deporte invasor porque no han ganado. Normalmente es un equipo que ha sido más ascensor de subir y bajar, y sin embargo los que han ganado han sido los deportes de polideportivo. Ellos han tenido al Fórum de Sabón y nuestra gente, ganando partidos, peleando por ligas y jugando en Europa, han tenido el galón menor, que ha llegado a ganar en la segunda competición europea, y tienen el rugby, que gana ligas y copas todos los años. Entonces, por ese lado, los remedios, y aquí me he hecho yo la culpa, o no he hecho yo la culpa, en el resto de sitios, dan 10 páginas al fútbol, y dos al resto de deportes, y en Valladolid tú coges el norte de Castilla, o el día de Valladolid, y hay cuatro páginas fáciles de polideportivo, de la basea, de baloncesto, de balonmano, y de... Entonces, está mucho más en este sentido, o normalizado, el rugby como deporte de primera nivel, y los niños juegan al rugby, hay muchos niños en Valladolid que juegan al rugby, en vez de jugar al fútbol, y luego además, han hecho una cosa muy buena, que es que hay muy buena sintonía entre todos. Hay una especie de embajadores, que es el capitán del equipo de balonmano, el capitán del equipo de baloncesto, el capitán del equipo de fútbol, y los capitales de los dos equipos de rugby, que se... que se dejan ver mucho por los otros dos. Si el sábado juegan, por ejemplo, el Valladolid en fútbol, con el Sevilla, y no juegan los equipos de polideportivo, porque juegan el domingo, aparecen todos en el palco de Zorrilla juntos. Y al revés, yo he visto mucho a Borja Fernández, capitán del equipo de fútbol durante años, lo he visto siempre en el PP Rojo, y luego tienen un alcalde que también le gusta rugby, porque jugar rugby en el colegio, en El Salvador, y eso ayuda, porque él quiere también dar el diseño. Pero creo que la clave que no es el colegio, y tienen naturalizado, que no hubieran deporte más como de cualquiera. Gracias por ver el video.